A medida que avanza el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, se despierte el interés de algunos ciudadanos por aplicarse el antídoto. Consideran que este medicamento ha sido una esperanza para el mundo en medio de la pandemia. ¿Y tiene información de dónde se puede vacunar o todavía no sabe? Todavía no sé, amor. Todavía no sé a dónde, no han dicho. Bueno, si se da la oportunidad, puede que sea, porque oigo los pleitos, hay de que no va a venir aquí a esta clínica. Según que estuve oyendo ahorita, estaban unas señoras diciendo que era falso lo que estaban diciendo. Es decir, no tiene información clara usted. No hay. ¿Se va a poner la vacuna? Claro que sí. Lo que la traen es para eso. Ya. Yo padezco de AMA, padezco de todo eso. Yo estoy complicada. Sin embargo, hay algunos mecanismos utilizados por el Ministerio de Salud que causan desconfianza en los nicaragüenses. Tal es el caso del documento de consentimiento informado. ¿Usted tendría deseos de vacunarse contra el coronavirus? Pues si es buena, pues sí. Pero si como ponen aquí, que hay que firmar un papel para hacer la posibilidad de uno, no, 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 no está bueno así. El Ministerio no es responsable de nada. Y no es así. Tienen que explicarle a uno cómo es la cosa. Cómo es la vacuna, cómo es esto, qué es lo que afecta, qué es lo que hace. No es solo... Yo fui y me ya está. No. Hay que ver primero cómo es. ¿Hace falta información entonces? Es correcto. Correcto. Es correcto. Si tenés diabetes, estos, 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 los otros, creo que tenés. No, no firmé papel, ya tengo vacunarse. No, no es así. No. ¿Por qué no? Por todo lo que he escuchado, este... De que aunque la gente no tenga complicaciones, ya hay de... No me siento pues segura. Más que todo miedo de que en virtud de que me vaya a curar me vaya a matar más rápido. ¿Te da temor entonces? Sí. Cómo no. Y usted, señora, cuénteme, ¿piensa vacunarse contra el coronavirus? Pues fíjate que no, porque en la realidad no se sabe esa vacuna qué reacciones le puede dar a uno. Y si el virus no me mató, esta me va a matar más rápido, entonces mejor estamos así. Si el virus ya lo pude superar con mi tratamiento, pues aquí estaremos. Amigo, ¿usted tiene deseos de vacunarse contra el coronavirus? Pues ahorita no, con esa medida que salió en la televisión de la Rosario, que elude en la responsabilidad de que tienes que firmar un documento, yo creo que no debería ser así. O sea, si te vas a vacunar, o sea, como que no hay una seguridad, es lo que yo veo, pues, y que la responsabilidad la asume el que se vacuna a la hora que pase alguna situación, porque para mí es como que están haciendo algún experimento todavía. Hasta el momento se desconoce la cantidad de vacunas aplicadas a los ciudadanos en esta primera jornada de vacunación. Marcos Medina, Noticias 12.